Y como le digo, esta obra pues ha generado mucha polémica, mucha polémica y durante toda esta instalación pues empezaron a generar de los famosos memes, vea usted, pon los memes, vea, vea, este por ejemplo asemejándolo con el logo de una cerveza, otros más, aquí este que pone un pterodáctilo como si eso fuera el ave fénix, evidentemente no lo es, o este que decían, ah van a poner un meganuncio ahí, no ahí está el meganuncio que sugerían que para eso iba a ser esa columna, otros que lo asemejan con este famoso personaje de las caricaturas en fin, una cantidad enorme de lo que llaman memes hoy día, este que decían, no, parece un trompo de carne al pastor y ahí le ponen su piñota arriba, que le parece, despertó el ingenio, la creatividad, la picardía de los ciudadanos jojutlenses o este mire, un pterodáctilo ahí, en la base de lo que es el ave fénix, que ya se dijo, un ave mitológica griega que renace de entre sus cenizas, vuelve a ser brillante, vuelve a tener un plumaje reluciente, vuelve a tener vida, energía, alegría, optimismo y es lo que dice el gobierno, que ha pasado con la ciudad de Jojutla que ha pasado con la ciudad de Jojutla